no porque no pertenece a esta época pero vamos a probar primero este corre caminos que a mí me llamaba la atención corre caminos con patatas fritas vamos a probar el corre camino vale pero antes de probarlo vamos a buscar sus fichas por aquí tengo que poner atención lo compro o sea yo lo veo en el kiosco y digo por favor me puede usted dar el corre camino que me lo llevo vale oye si no me sale menos me lo puede cambiar por recambios y claro tú me lo traes y te doy otro a ver si sale vale corre camino vamos a ver de qué va el runner antes de jugarlo a ver vamos a hacer otra captura vamos para abajo así me gusta ya pues vamos a echar un vistazo a las instrucciones este juego que salió en 1987 se puede jugar con tecla de jockey y bueno vamos a ver de qué va la instrucción nota importante para amstrad cassette cuando la cara haya cargado dale la vuelta al cassette y rebobínalo pulsa 0 para cargar el nivel multi carga madre mía lo hubiese odiado en su día deja la tecla play apretada los primeros 4 niveles cargan secuencialmente cuando los hayas terminado o hayas perdido todas las vidas en alguno de ellos vuelve a rebobinar y a pulsar no lo han escrito mal 0 en el ordenador oye vaya vaya telita vaya telita con con esto vaya telita con la multicargación en amstrad era horrible bueno venga vamos a hablar de qué va el corre caminos vale vamos a ver venga corre caminos lo he comprado bueno llega a mi casa y aquí está la instrucción es que hay lo que nunca hacía pero bueno en el juego hay que escapar de willy willy el coyote evitando los múltiples obstáculos que encontrarás en tu camino obtén todos los puntos que puedas mientras recorren los muchos niveles disponibles semillas mantente alejado del coyote comiendo todas las semillas que puedas encontrar ojo que si te alcanzan pierdes una vida si no logras coger 5 semillas seguidas tendrás una lipotimia y perderás si mismo una vida si comas semillas que contienen trocitos de hierro el coyote te puede frenar usando su imán consigue puntos por cada semilla comida mina las minas explotan si pasa por encima del corre camino del coyote se consiguen puntos extra por saltar por encima de las minas o hacer que el coyote pase por encima de allá perderás una vida si el corre camino pisa una mina limonada si uno u otro personaje pasan por encima de una limonada se pararán a beberla tendrás bonificación si te bebes toda la limonada al final de un nivel camiones evita todos los camiones y la verdad es que al coyote le atropellen consigue puntos de bonificación perderás una vida si te atropellan a ti lengua arrísgate y deja que el coyote se te acerque luego sal corriendo y sacarle la lengua al coyote para conseguir más puntos piedra evita todas las piedras o perderás una vida si el coyote es alcanzado por una piedra consigue más puntos grietas salta por encima de las grietas por si caes dentro perderás una vida si cae el coyote más puntos para ti pintura invisible cuando el corre camino pasa por encima de la pintura invisible se hará invisible tele lógica y por tanto será más difícil que le piden pero si es el coyote que se convierte en invisible será más difícil evitarlo el coyote evita la dinamita que te tirará cuando vuela en su jetpack evítale cuando pasa montando en su cohete evítale cuando viene saltando sobre su palo evítale cuando viene corriendo de atrás de ti evítale cuando está sobre su patinete es decir, evítale siempre atajos te permiten volver al último nivel en el que jugaste la partida anterior vale, es muy rico todo pero no me cuentan los controles ¿dónde están los controles? no veo los controles por ningún lado mira en cpc user hay en el año 2 número 22 mira aquí hay algún análisis hay un análisis en el amstrad user bueno pues ya le echaremos un vistacillo bueno pues venga vamos a probar este este rotor runner lo vamos a probar en el hub cpc por si se juega mejor en en joystick que el corre camino no, lo pone en inglés y Willy el coyote ha ido a juego a ver oye, este es un pc interesante vamos a probar los dos vale vamos a probar este rotor runner vamos a jugar en en java cpc que como me dejan poner el joystick me dejan poner el joystick como control alternativo y usar el opqa así no tengo yo que tocatear nada vamos a dejarla lista subimos ahí dice arroba runner espero que esta versión pues no lo necesite dice cursor case para mover el spacebar o sea el espacio para saltar la p para no se porque no ponía cursor case para mover va a saltar vale no hace falta no, no parece que tenemos que hacer vamos a jugar quiero jugar venga nivel 1 uff la interfaz no se lo han currado mucho venga quiero jugar que pasa se ha quedado ah, esta cargando perdón que esta cargando vale vamos a correr que tengo que hacer vamos a poner eso que es para la izquierda oye pues no tenemos la pinta mira las corras que chulo hostia me ha pillado me ha pillado venga venga vale me ha pillado ah que me empujo al principio vale 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 es correr y saltar es correr al pit oye pues esta chulo corre 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 uy pues esta gracioso nunca había probado yo el corre camino corre corre el alpiste corre corre ese es mio voy a pistarlo voy a pistarlo eh el alpiste oh me ha parado hostia ya donde me lleva claro habrá puntos con me he quedado ahí parado injusticia es que me han dejado fuera me han dejado fuera de corre camino corre 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 me me no me va a pillar no me va a pillar viste oye pero de gráfico va bien y se mueve bastante bien eh tiene musiquita chula y vamos a dar pista al corre camino maldito corre corre yo pues esta muy chulo eh a lo mejor muy adictivo no es no tiene mucha adicción pero gráficamente atrae es del mismo género podríamos decir que es del mismo género que la abducción de Oscar Z que tantos premios ha llevado hostia esto es más difícil esto es más difícil ahí corre 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 bien cogido a ver si nos pasamos aunque sea el primer nivel oye pues muy graciosito eh el el corre camino el sonido tampoco es que puede haber metido la melodía ¿no? de el corre camino corre camino me acuerdo yo que en los 80 tuvo bastante éxito y me acuerdo que había un coche no sé que Renault era un Renault y se ha llegado el corre camino era un Renault o era un Pegullo no sé uno tenía la licencia de de casi hostia para que hay en circuito ¿no? hostia va con su este vámonos para atrás por aquí había algo ¿no? me han engañado hemos sido engañados con la primavera a ver hombre está gracioso está muy chulo está muy chulo me ha pillado me ha pillado suéltame ya lo que pasa es que la mecánica creo que le falta algo está chulo que nos persiga el coyote pero debería de haber la posibilidad tendría que tener la mecánica la la habilidad o sea la oportunidad de poder escapar siempre del corre camino porque me pilla el corre camino y me lleva ahí ¿a dónde me llevas? o sea no es muy aleatorio no puedo esquivar al corre camino sale de la pantalla me pilla y además no no hay mucha capacidad ¿no? de esquivarlo con un cohete flotando si sale a esta altura me pilla y punto entonces pues algo le falta tiene está muy chulo que hayan pillado el espíritu de de la serie de televisión y la verdad que está bastante bien lástima de la interfaz de donde me lleva contra pero bueno pero que injusticia vamos a jugar otra vez espérate y ahora que tengo que puedo continuar desde ahí está claro que estos discos ¿no? la interfaz podría podrían haberse esforzado un poquito más con 16 colores ha hecho todo en modo cero y funciona muy bien a pesar de que está hecho en modo cero está muy chulo todo ¿cuánto tú que es? ostras me cago la masera la posibilidad de escapar del cohete o algo algo le falta algo le falta al juego para que sea muy adictivo y no llega a ser adictivo gráficamente llama la atención y seguramente quien se compre este juego pues no estaría decepcionado porque mola bastante mira ya que 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 posibilidad tengo tiene dos planos de scroll tiene el primero contra pero la la fotoconeta esa va para acá va para arriba corre corre quizá le hubiera ido bien una mecánica parecida a lo mumy el mumy tiene mucho de esquivar el corre camina activa mucho está muy chulo está muy chulo corre y esquiva se ha quedado se ha quedado enganchado pero que pasa pero que pasa se ha quedado me piña siempre el coyote yo siempre iba a favor del coyote la verdad que me había el corre camina era un chulaco chulaco de mierda se reía del pobre coyote que estaba escuchimizado le pasaba de todo tenemos más suerte el pobre coyote corre 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 creo que era un el Renault para mi que era un Renault que hiciera un anuncio mezclando animación imagen real solamente se veía a a al correcaminos creo dejando las telas de u y creo que se echaba una carrera con el coche o lo parece ahí arriba abajo bueno pues como mínimo está el colo interesante el corre camina este tan molón corre corre yo creo que la mecánica está ahí a media le falta algo algo le falta para que fuera gráficamente está bastante bien porque han conseguido trasladar el mundo de el correcaminos más o menos a 8 bits y está bastante bien a ver si me paso el nivel 2 seed meter medidor de semillas ahí me ha pillado por aquí vámonos ahí a la saca a la saca va a para abajo a ver si no me pilla o que si me pilla abajo me manda al principio de la fase epa o para arriba que hay semillas abajo hay semillas ahí abajo abajo eso se oye es como un corazón o que hay semillas hay tiempo donde hay tiempo no veo el tiempo en ningún lado a ver si me pilla corre corre ahí hay sitio que ha pasado aquí no me ha dado tiempo ¿no? y he perdido la partida completa bueno pues muy curioso este juego y mola bastante hubiera a y a 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 ¡Gracias!